Así es, estamos hablando de Nahuel, recordemos que hay tres detenidos, los otros dos jóvenes, los últimos que fueron arrestados en la madrugada de hoy, ya está, prácticamente todos los que participaron en este crimen ya están arrestados, de hecho los últimos dos detenidos se están declarando en estos momentos, en esta fiscalía donde estamos trabajando, pero por ejemplo lo que fue trascendiendo fue la confesión, podemos decir, de Nahuel Morales, el primer detenido, este joven que se presentó junto al abogado, directamente en esta fiscalía. Era una presentación espontánea, una declaración espontánea por la cual se presentó, obviamente con un pedido formal, un documento que entrega a la mesa de entrada, le dan el ok y entonces hace venir a su cliente, el abogado finalmente, y entonces comienza a hablar ante la fiscalía. Y todo terminó con la detención de este joven que ayer conocimos a la tarde. ¿Qué fue lo que dijo ahí? Por ejemplo, en un momento de su declaración dice, vi cómo le pegaban con la rueda de auxilio en la cabeza, obviamente. A la rueda de auxilio. A la víctima. Ese es el momento del ataque, es el momento en el cual directamente están sometiendo a los golpes y en un momento deciden atacarlo con esa rueda de auxilio. Que eso coincidiría... Y quedé shockeado después de lo que pasó. Claro. ¿Qué más? ¿Qué dijo? ¿Quedé shockeado después de lo que pasó? Ahí lo tenemos. Sí, sí, esas son las dos frases fuertes que hasta ahora se pueden sacar en limpio de la confesión de este joven que en realidad reconoce haber estado en el lugar pero no haberlo matado, ¿no? Sí, pero coincide con lo que se vio en el cuerpo de Nahuel, que era que tenía un ojo destrozado y hasta se le veía el hueso del cráneo. Sí, sí. O sea que fue un golpe muy fuerte. Exactamente. Recordá, digamos, las primeras impresiones de los peritos. Exactamente, ¿no? Que no entendíamos de qué se trataba. Exacto. Bueno, esto es lo que dijo Nahuel. ¿Qué más? Tenemos, podemos repasar más punteos que vos preparaste, Sebastián. Ahí está Javier Ramírez, otro de los detenidos. Sí, lo importante está pasando... Sí, Ramírez, a ver, lo importante de Ramírez, ahora vamos a repasar una parte de Ramírez que está declarando ahora en realidad, es que está, por lo que trascendió, está tratando de despegarse de los otros dos. Ramírez, aparentemente, veremos después si hay un documento formal, pero Ramírez está tratando de insinuar que él no conocía a los otros dos detenidos. Recordemos, Javier Ramírez, 19 años, albanil, tiene antecedentes por robo cuando era menor de edad, ¿eh? Retiramos, Javier Ramírez, uno de los últimos detenidos en esta causa, 19 años, albanil, antecedentes por robo cuando era menor. Dice no conocer a Ángel Tami, que es el otro detenido, que tiene 20 años, que trabaja en un matadero, que también tiene antecedentes por robo, y Nahuel Morales, bueno, ya lo conocemos, tiene 18. Él dice no conocer a los otros dos, veremos cómo sigue esta declaración por parte de Ramírez y después Ángel Tami, a ver qué es lo que aportan. Lo cierto es que entre ellos ya van diciendo, por lo menos Nahuel ya estamos diciendo que acusa directamente a los otros. Él reconoce haber estado, por supuesto, en el lugar, pero que no lo mató directamente y que no lo golpeó y que quedó shockeado y en ese momento no podía hacer absolutamente nada. ¿Cómo sigue esto, Sebastián? Bueno, con la declaración, por supuesto, tiene que terminar seguramente en algunas horas. Y ya están preparando, hay una cochería que se está haciendo cargo para el velatorio, directamente, para despedir como corresponde al cuerpo de la víctima. El cuerpo que todavía está en La Plata, pero según el trascendido también ya está viniendo camino aquí a Tandil para despedirlo formalmente a su familia, que está organizando, por supuesto, una nueva marcha, ¿no? Sebastián, eso te iba a decir. ¿Cuántas marchas ya tuvieron lugar pidiendo justicia, pidiendo que lo encontraran? Totalmente. También pidiendo más seguridad, ¿no? Porque todo esto se da en un marco de impunidad que no sabemos qué límite tiene. El abogado de Morales, de uno de los detenidos ayer, digamos, como que prendió un ventilador y salió a decir algo así como que en Tandil reina la inseguridad, el narcotráfico y hay connivencia con policías y políticos. Nosotros ponemos un manto de duda todo esto que dijo el abogado básicamente porque no hace denuncias, punto uno. Bueno, pareciera como que empezó a tirar, a desparramar, digamos, acusaciones. Ahora, tampoco sería una locura pensar que hay una suerte de connivencia policial en el sentido de que persista el delito, Sebastián. Bueno. Le están hablando a Sebastián, él está trabajando, ustedes saben, está en vivo en Tandil. Se está enterando minuto a minuto de lo que pueda avanzar en la investigación y también qué pasa con el velatorio de este chico. Hay una cuestión, jóvenes, bajo la lupa, acusados, 19 años, 20 años, el fantasma de la droga sobrevolando, robarle, asaltarlo para qué, qué necesitaban. Nunca supimos que tenía ni siquiera dinero. Claro. ¿Cuánto dinero podía tener, Gustavo? Ni que hablar de un asesinato, o sea, un crimenis causa. Sí, el crimenis causa que es matar para ocultar, digamos, cometer este delito que es homicidio para ocultar otro delito. ¿Cuál es el delito robo? ¿Por qué lo quieren ocultar? Porque Nahuel reconoció a los ladrones. No solo reconoció, según Morales, que es el que habló, Nahuel les dijo, miren, yo los conozco a ustedes, ustedes son de acá y de acá, ¿por qué no negociamos? Déjenme ir, yo les dejo todo, me voy a quedar callado, no sé qué. Cuando se dan cuenta los delincuentes que Nahuel los súper conocían, ahí lo matan. Al otro no lo mataron porque el otro se quedó callado. Sí, sí, sí. No dijo nada a Morales. Esto es lo que está contando Morales. Ahora habrá que ver. En una de esas, no descartes un careo, Guille, ¿eh? Bueno, eh... No sé si seguimos en contacto con Sebastián, que está ahí conectado, pero si hay uno de los detenidos que ahora se quiere desmarcar del tema, creo que el de 19 años, que quiere decir que él no tuvo nada que ver, seguramente se hará un careo. Bueno. Gracias. Gracias.